¡Suscríbete al canal! Cuando tomaron esa decisión de invadir a un país, sea México, México tiene sus abogados, ellos se van a defender solos. Mi pregunta va a ser efectivamente si se acercaron al agente diplomático o consular para decirle que su embajada iba a ser allanada. Esa va a ser mi pregunta. Pero antes de esto, termino mi reflexión. Miren todos estos titulares del país. El conflicto entre Ecuador y México sume en la incertidumbre a miles de ecuatorianos que cruzan Estados Unidos. Y usted nos quiere convencer de que ahora los servicios consulares a los migrantes... Hola amigos de Viracito, sean bienvenidos una vez más a este su canal. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificación. Gabriela Sommerfeld, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, enfrenta un juicio político tras ser acusada de incumplimiento de funciones en relación con la crisis diplomática con México. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó el inicio del proceso el 2 de julio de 2024 con 5 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Las acusaciones se centran en la incursión violenta de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito el 5 de abril de 2024 para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, quien había buscado asilo diplomático en la Embajada. Este incidente ha generado tensiones diplomáticas entre Ecuador y México, llevando a ambos países a un litigio en la Corte Internacional de Justicia. Ustedes los que no tomaron en cuenta lo que eso iba a significar, son ustedes los que no quieren al país, son ustedes los que tienen empresas en paraísos fiscales, señora Canciller. Discúlpeme, no puedo aceptar su argumento y que ese sea todo su argumento. Ah, es que ustedes están en contra de la tricolor. Por favor. ¿Ustedes por qué no les importa esto? Seis migrantes ecuatorianos, entre ellos una niña de tres años, a dos en México. ¿Esto no les importó? ¿Cuando tomaron esa decisión de invadir a un país? Sea México, México tiene sus abogados. Ellos se van a defender solos. Mi pregunta va a ser, efectivamente, si se acercaron al agente diplomático o consular para decirle que su embajada iba a ser allanada. Esa va a ser mi pregunta. Pero antes de esto, termino mi reflexión. Miren todos estos titulares del país. El conflicto entre Ecuador y México sume en la incertidumbre a miles de ecuatorianos que cruzan Estados Unidos. Ecuatorianos asuntos. Y usted nos quiere convencer de que ahora los servicios consulares a los migrantes son mucho mejores. O sea, creo que le quiere tomar el pelo al pueblo ecuatoriano. Y eso no lo podemos permitir. Las cosas como son. ¿No le importó, por ejemplo, esto? Que en este momento las relaciones comerciales con México están detenidas y resulta que hay una balanza desfavorable para Ecuador. Menos 499 millones. Este es un dato que trajo su testigo. ¿Quién está trabajando para mejorar esta balanza comercial? Porque a veces no les importa tanto a los ciudadanos ecuatorianos, no les importa tanto a nuestros migrantes, que gente del pueblo o de clases económicas populares. Quizás este lenguaje sí lo entienden. Menos 499 millones de dólares es la balanza desfavorable para Ecuador. ¿Qué está haciendo la embajada también, por favor, si eso lo podemos responder? ¿Cuántos meses tienen las relaciones con México paradas y esta balanza comercial desfavorable para el país? Cuando somos un país dolarizado, continúan. Esa también es una pregunta. Entonces, ¿a quién es que no ama la patria? ¿Quién no ama la patria? Los que toman una decisión política, política, como lo hizo el presidente Novoa y como lo confesó en el New Yorker, diciendo que si no se tomaba, lo voy a leer literalmente, si Jorge Glass hubiera escapado, habríamos perdido el referéndum porque nos hubiera hecho parecer débiles. La asambleísta Yajaira Urrestra del Movimiento Revolución Ciudadana presentó la solicitud de juicio político acusando a Somerfeld de violar varias leyes nacionales e internacionales, incluyendo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Urrestra argumenta que Somerfeld no está preparada académicamente para su rol y que sus acciones han dañado la relación diplomática con México. Hay que aceptar que fue una decisión política. Y entonces ahí viene la pregunta para usted. Si usted tenía que cumplir la Constitución, la Constitución dice que en el campo diplomático, artículo 416, las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano. No al de un gobierno. No al de un gobierno. A los intereses del pueblo ecuatoriano. A que las relaciones comerciales sean sanas y una balanza comercial similar al menos. A nuestros migrantes. No a un gobierno, señora Canciller. ¿Qué más dice el artículo 416? Al que rendirán cuenta sus responsables ejecutores y en consecuencia proclama la independencia y igualdad jurídica de los estados. La convivencia pacífica. ¿Se les olvidó esa parte en su gestión? Que inmediatamente unas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y ya declararon persona no grata a la embajadora. Inmediatamente, ¿qué pasó con su gestión como canciller, cabeza del cuerpo diplomático? ¿No habían pasos intermedios o fue una excusa para entrar y secuestrar a un asilado político? Que obviamente tiene connotaciones políticas porque luego venía un proceso electoral. Decide el gobierno de México otorgar asilo e inmediatamente invale a la embajada. Y el argumento es que las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador estaban interfiriendo en los temas internos del país. Y cuando el presidente Novoa se refiere a Petro, al presidente de El Salvador, al presidente de Argentina. Imagínense si esas cancillerías o esos países actuaran como actuó el Ecuador. Ya nos hubieran invadido todas nuestras embajadas. Por suerte, hay funcionarios más maduros, con mayor conocimiento y entonces no permiten que pase eso y no tenemos nosotros embajadas allanadas. Porque ahí también hay declaraciones muy graves del presidente Novoa y ahí pues no se dice nada. No sé si ya se puede leer este documento. Señora asambleísta Sofía Spín, la carta está dirigida al señor Jorge Glass. Señor Jorge Glass, hasta donde yo sé, no es del canciller del Ecuador. Soy yo. A mí nunca me llegó esta notificación. Y como usted bien leyó, aquí dice, notificará formalmente al gobierno de la República del Ecuador la presente decisión y le solicitará el otorgamiento del correspondiente salvoconducto para concretar su traslado a la ciudad a México en calidad de asilado político. Entonces, en conclusión, lo que sacamos es que en este país, o sea, cualquiera viene, le falta el respeto a un país, como decía Sofía, y ya. Entonces nos invadirán a 20 embajadas, a 10 embajadas. ¿Qué nos pasa? Bien hecho, Sofía. Así se hace. Así se tiene que hacer. No se olvide que el Ecuador necesite una emergencia. Por su parte, Sommerfeld defiende sus acciones afirmando que actuó en defensa de los intereses ecuatorianos y que no había un asilo político válido para Glass. También cuestiona la validez de algunas pruebas presentadas en su contra, alegando que no se han cumplido con los procedimientos legales adecuados. Bueno, hasta aquí el video, mis amigos. ¿Tú qué opinas de todo esto que viene sucediendo en Ecuador? Déjame saber en la cajita de comentarios y recuerden suscribirse a Virancito. Hasta la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!